¿Qué tal? Este es el resumen del curso de Historia del Perú. Vamos a iniciar de lo que es la periodificación y vamos a terminar con lo que es el gobierno de transición del señor Pañagua. Para iniciar este resumen ya gracias a lo que es el grupo de Facebook, Amor a Sofía. Iniciemos. Iniciemos con la periodificación peruana universal. En lo que es el universal tenemos al señor John Rowe y en la peruana tenemos al señor Luis Guillermo Lombreras. El señor Lombreras lo separa por horizontes intermedios y el señor Lombreras lo separa por el que ya conocemos. Aquí John Rowe nos dice que la historia andina inicia con lo que es la alferería, o sea la cerámica. Y Lombreras nos dice que empieza con lo que es lo que es concierna relaciones económico-social. Sí, aquí el señor John Rowe dice que empieza de la pre-cerámica, luego horizonte temprano, intermedio temprano, horizonte medio, intermedio tardío y horizonte tardío. El señor Lombreras inicia con el arcaico-lítico, el formativo Chavín, primer desarrollo regional, en lo que tenemos Mochenasquilima, Imperio Wari que tenemos a Tiaguanaco, los estados regionales que tenemos a Chimú, Chinchichanca y lo que es el Imperio Inca. Sí, pasamos al polonimente americano. En el polonimente americano nos señala, nos dice que es un proceso de migración humana de distintas latitudes al continente americano. Como antecedente tenemos que el hombre en ese entonces era paralítico superior, o sea a fines del pictoceno. La característica de este hombre es que es el Homo Sapiens Sapiens, o sea el Comañón. Su actividad era solamente la casa y la recolección. Aquí tenemos varias teorías. La teoría auto-optionista del señor Florentino Mechino. Él nos habla de que la cuna de la humanidad está en Argentina, del Homo o el Hombre Pampeanus. Tenemos aquí la teoría del mono-racial o asiática, el señor Alex Gerlica. Él nos habla de los glaciales de Wisconsin. Los glaciales de Wisconsin se creó en lo que es la estrecha de Bering que separa América de Asia. O sea, lo que hace los glaciales de Wisconsin en ese tiempo se formó lo que es el Istmo de Bering. El Istmo de Bering viene a ser un puente de tierra con la cual el hombre de Asia llegó a América. Como su prueba tenemos lo que es la mancha mongólica y las pruebas antroposomáticas que son los pómulos y los ojos. Tenemos la teoría oceánica o polirracial. Aquí tenemos mono-racial, ahora tenemos polirracial. Tenemos aquí el señor Paul River. Él nos habla de dos puntos de llegadas, de la melanesia y de la polinesia. En la melanesia tenemos América Central y en la polinesia tenemos la cuna de Pascua. Como pruebas él nos habla de la pachamanca y de las cabezas trofeo. Tenemos la teoría australiana, el señor Méndez Correa. Él nos habla de lo que es el óptimo clima. El hombre hizo su llegada por el óptimo clima en la cual realizó la entrada del hombre América. Como pruebas tiene lo que es el boomerang y la resistencia al frío. Pasamos lo que es la comunidad primitiva de los Andes. Aquí tenemos a tres periodos. Lítico, arcaico inferior y arcaico superior. En el lítico tenemos que el hombre hace lo que es la caza, la recolección, el lanceo, el transhumante. El transhumante ahora se le dice como estacionario. Antes el hombre era nómade. Ahora él se cambia por estación. En el arcaico inferior tenemos que el hombre ya sea lo que es la horticultura, o sea la domesticación de vegetales. En el arcaico superior tenemos, aquí aparece lo que es la revolución neolítica. Que hace la presencia de los ayus, o sea de las comunidades. Exponemos acá lo que es lítico. En lo lítico tenemos que, aquí vamos a encontrar puros restos. Como punto número uno ponemos lo que es Pagaycasa. Pagaycasa viene a ser el lugar y la zona específica viene a ser Piquimachay, que queda en Ayacucho. Aquí se encontraron lo que son herramientas líticas, evidencias humanas. Tenemos aquí también a Chivateros, que queda en Lima. Más específicamente en el valle del río de Chillón. Aquí se encontraron lo que son los talleres líticos. Luego pasamos a Toquepala. En Toquepala, en Tacna, encontraron lo que es el arte rupestre. El arte rupestre viene a ser imágenes en cuevas, en cuevas o en piedras, que más representa lo que es la casa andina, que en Quechua viene a decir Chacu. Luego pasamos a lo que es la oricocha. En la oricocha, el que queda en Huánuco, está relacionado con el periódico superior. Eso ha sido la pregunta de esa misma misión. Aquí encontramos lo que es las herramientas, el arte rupestre y los entierros. Este es el único lugar con los tres elementos, la oricocha. Herramientas, arte rupestre y entierros. Luego pasamos lo que es a Paiján. Paiján está en la libertad. Aquí se encontraron lo que son los restos humanos más antiguos de nuestro territorio. Luego aquí encontramos lo que es el arcaico inferior. En el arcaico inferior tenemos al hombre de Nanchoc. Nanchoc queda en Cajamarca. El hombre de Nanchoc es el horticultor más antiguo de América. Luego pasamos lo que es a Guitarreros. Guitarreros está lo que es en Ancash. Él es el segundo horticultor más antiguo de América. Luego de ello pasamos lo que es a Telarmachay. Telarmachay está situado lo que es en Junín. El hombre de Telarmachay se dedicó a lo que es la domesticación de camélidos, lo que es la llama y la vicuña. Usualmente a casa le dicen lo que son los auquénidos, pero en el examen de visión le ponen camélidos. Luego pasamos a lo que es a Piquimachay. Piquimachay está ubicado lo que es en Ayacucho. El hombre de Piquimachay se dedicó a la domesticación del cuy. Luego pasamos al hombre de Santo Domingo. El hombre de Santo Domingo está en Ica. Él hizo lo que es la horticultura y hizo lo que es el uso de la flauta. Tenemos aquí el hombre de Chilca, en Chilca, que está ubicado aquí en Lima. Él usó lo que es la horticultura, los entierros. Ellos vivían en cocinas, en una especie de cocinas. Y ellos consumían y domesticaban lo que es el perro peruano. Aquí en el arcaico superior tenemos a Huacaprieta, que está situado en la libertad. Su principal actividad era la horticultura y la pesca. Ellos hacían tejidos de algodón, de la cual en los tejidos de algodón tenían figuras omorfas. Y hacían lo que es el mate pirográfico. En Cotosh, aquí tenemos que está situado en Huánuco. Acá han encontrado lo que es el templo de las manos cruzadas. De la cual las manos cruzadas hacen lo que es el anuncio a las diferencias sociales. Luego tenemos Caral. Caral queda en Lima, más específicamente en el valle de Supe. Aquí se encontraba lo que es la ciudad más antigua de América. Luego pasamos lo que es a Formativo Andino. Aquí en Formativo Andino, nos dice que es la formación de la alta cultura andina. Y se preguntan, ¿cuál es el origen de la cultura andina? Y aquí aparecen nuevas teorías. Aquí tenemos cuatro teorías. Primera teoría, teoría inmigracionista o difusionista del señor Max Ulle. Él dice que el origen de la cultura andina está lo que es en el centro de Mesoamérica. O sea, en los mayas en México. La teoría autoctonista. Está el señor lo que es Julio César Tello. Él nos habla de la Amazonía, de la centro selva. Él nos dice que el origen está lo que es en la etnia Arawak. Él nos habla de la Chavín, que es la cultura matriz. Tenemos lo que es la teoría aloctonista, que es el señor Federico Kaufman. Él habla del centro, de la cultura Valdivio, lo que es en Ecuador. Y tenemos la teoría hologenista. Aquí está lo que es el señor Luis Guillermo Lombreras. Él solamente nos dice que son resultados de factores externos e internos. Como característica en el formativo tenemos que aquí los estados sean teocráticos. O sea, gobernaban los sacerdotes. O también se les decía sociedad de las jefaturas. Aquí básicamente los sacerdotes usaban lo que es el monopolio del conocimiento. Aquí tenían centros ceremoniales en forma de U. Un ejemplo tenemos al Chavín de Huantar, en su centro astronómico, que era político-social también. En las etapas tenemos el formativo inferior. En el formativo inferior tenemos lo que es, o también se le dice, P. Chavín Hoyas. Aquí encontramos varios lugares. Cunturhuasi, que está ubicado en Cajamarca. Aquí se ha practicado lo que es la ofrevería. Pacopampa, que está ubicado en Cajamarca también. Se hacía también lo que es la arquitectura. Cotosh, en la zona de Guairajilca. También está situada en Huánuco. Aquí se hacía la alferería. Y aquí en Sechín, en la zona de Anca, sin más específico en Casma, se hacía lo que es los sacrificios. Y luego pasamos a lo que es el formativo medio. En el formativo medio tenemos a Chavín. En el formativo medio, según el señor John Rowe, nos dice que es el horizonte temprano. Y aquí tenemos al señor Julio Cetello, que nos dice que es la cultura matriz que ya hemos mencionado. También se menciona que es el primer estado de Panamnino. O sea, todos los Andes. Chavín está ubicado en lo que es en Anca, en el callejón de Conchuco. Más específico en el río Mosna. Su origen es la Amazonía, la de la Ina a Arawak, según el señor Julio Cetello. Luego tenemos otra teoría, que según estaba en la costa, la etnia cupisnique. Del señor Rafael Argo. Chavín usó lo que es el aporte de la cerámica. Aquí el señor, su cerámica era monocroma. Era un negro ahumado. Tenía hace estribo y tenía gollete. Ellos también aportaron lo que es con la litra de escultura. La litra de escultura viene a ser esculturas en piedra. Su litra de escultura eran dioses homorfas. Aquí tenemos el son monolítico, que representaba el jaguar. Aquí tenemos la estela Raimondi, que representaba a su dios Huiracocha. Aquí tenemos el obelisco, que representaba la autoridad, o sea, los dos sexos. Luego pasamos lo que es al formativo superior. Lo que es el formativo superior nos dice que son culturas puentes. Aquí tenemos lo que es avicus, salimar, gallinazo y lo más importante, pucará. Los pucará aportaron con la textilería. Hicieron lo que es las deformaciones cranianas. Las trepanaciones, lo que eran las medicinas. Aquí también hicieron lo que es las cavernas. En lo que es las cavernas, eso fue influencia de Chavín. Aquí también hicieron lo que son los necrópolis, o sea, la ciudad de los muertos. Luego pasamos lo que es a intermedio temprano. Más conocido como el primer desarrollo regional. Como característica, nos dice que es un estado teocrático también, pero teocrático militar. Era básicamente la aristocracia guerrera, que ellos se decían llamar como los gobiernos de los mejores. Los centros urbanos ceremoniales se les conocía como huacas. Esta época era época de los grandes maestros artesanos. Aquí tenemos que en lo que es el intermedio temprano, hacían lo que es la escultura, o más conocido como frisos. También hicieron lo que es la cerámica. También había arquitectos. Y también hicieron lo que es la enfermería, o sea, trabajos en metales. Aquí tenemos que se hacen llamar lo que es las sociedades hidráulicas. O sea, ellos hicieron lo que es canales y sequías. Y ellos usaron técnicas. Aquí tenemos lo que son los andenes, los que más conocidos como pisos ecológicos, que sirvieron para aumentar la producción. También usaron lo que es lo barbuaro, o más conocido como camellones, o también las galerías filtrantes. Acá pasamos a lo que es la cultura moche. La cultura moche está ubicada en lo que es la libertad, en la mayegue. A nivel económico, ellos usan lo que es la agricultura hidráulica. En los sociopolíticos tenemos que es un estado militarista, que tiene como gobernante a un señor que se hace llamar a la EHA. En su cultivo y no cultural, su cerámica es bícroma. Representaba más lo que son los huacos retratos. También sexuales, y documental y ritual. Ellos hacían lo que es en las huacas más conocidas. Tenemos la huaca de la luna, que representaba a su dios Ayapaek. También tenemos la huaca rajada, que era el señor Recipán. Que representaba lo que es las diferencias sociales. También tenemos lo que es la huaca de Cao. Que se encontró lo que es en el complejo del brujo. Luego pasamos a lo que es a Nazca. En ese periodo Nazca está ubicado lo que es en la bahía del río grande, en Ica. Su capital era Kawachi. En lo que es en cerámica, Nazca usaba la cerámica policroma. Su cerámica usaba lo que es azapuente. Ellos hicieron aporte a lo que son los geoglifos. En los geoglifos tenemos lo que es a la línea de Nazca. En la línea de Nazca tenemos que su descubridor fue el señor Toribio Mejía. Que él decía que eran caminos sagrados. Luego vino otro señor, que hizo lo que es la investigación aérea. Que se dio cuenta que eran dibujos antropomorfos e isomorfas. Luego de ello vino lo que es la señorita, la señora María Reich. Que ella dijo que es un calendario agrario. Aquí tenemos lo que son los Tiaguanaco. Los Tiaguanaco está situado en el horizonte medio, según el señor John Rowe. Ellos están ubicados en el altiplano entre Perú y Bolivia. Pero no boliviano. Su capital es Taipicala. Su economía de los Tiaguanaco era la ganadería y los camélidos. En la agricultura ellos usaban lo que es el control de pisos ecológicos. Lo usaban para variedad productiva. Lo que es en la arquitectura. Aquí tenemos lo que es el palacio de Calasaya. Calasasaya. Más conocido como Portadas del Sol. Que representaba a su dios Huiracocha. Aquí su dios Huiracocha ya no representaba figuras, formas o morfas. Sino ya características humanas. O sea, antropomorfo. Ellos también hicieron lo que es aportes monolíticos. Aquí tenemos al Freilen, al Ponce, a Benet. Y tenemos al Kero. Que era el vaso ceremonial. Inmediatamente pasamos a lo que es a Wari. Wari se ha ubicado en lo que es el horizonte medio, según el señor John Rowe. También el primer imperio panandino más conocido. Wari es la síntesis de tres sociedades. La sociedad de Tahuanaco, Huarpas y Nazca. Como centro de poder, Wari tiene su centro de poder o capital, Viñaque. Aquí tenemos que el señor Lombenas nos dice que Wari es un imperio. Pero una señora, su alumna, Rol Shadi, nos dice que es un emporio. Básicamente actividad comercial. Su control político de los Wari era lo que es por los Kapakyan. Los Kapakyan significa red de caminos. Entonces, Wari tenemos que... Comenzamos con Nazca, en Wari. En lo que es su cerámica, en la Nazca, se aportaron lo que es el Estahuanaco, el urbanismo y las ciudades. Y lo que es de los Huarpas, el núcleo geográfico o geográfico. En lo que es la economía, era agropecuario. O sea, ganadería y agricultura. Ellos desarrollaron lo que son los andenes. Nuevamente, aumento de producción. Y también hicieron comercio. Lo que viene a ser Turek es que es intercambio. Hacían el comercio mediante ferias, a las cuales ellos llamaron Catus. En lo político, tenemos que... Eran control de regiones. Eran explotados por... Era explotación de los Ayus. Ellos también instalaron las cabezas región. Que eran básicamente núcleos administrativos. Aquí tenemos que las yactas son ciudades. Ellos también hicieron lo que son el gran desarrollo urbanístico. Tenemos aquí la que es la Piquillacta. Que está en Cusco. ¿Sí? Lo que es a nivel cultural. Tenemos que aquí hace su difusión al Viracocha, su dios. En donde, vía razones testimoniales y tinajes. Hacieron el uso de los quipus. Sistema de conteo. Aquí también la cerámica. Su cerámica era polícroma. O sea, de varios colores. En la decadencia de los huestes, de los Nazca. Se dio lo que es la revolución interna y externa de los chancas y los yaros. Luego pasamos a Intermino Tardío. Aquí encontramos lo que es a los Chachapoyas. Que Intermino Tardío también se la conoce como segundo de desarrollo original. En lo que es los Chachapoyas, está ubicado lo que es en el río de Cotubamba, en Amazonas. En sus ciudades, tenía Cuéllap y Gran Pajatén. Cuéllap se considera su capital. En la arquitectura, ellos hicieron una puerta a lo que es la funeraria. Lo que son los sarcófagos y los mausoleos. Los sarcófagos son tumbas en forma de mano. Y los mausoleos son tumbas colectivas. Aquí, ellos caen porque les cortaron la comunicación y se rindieron ante los incas. Aquí tenemos lo que es la cultura Aymaras. Los Aymaras está ubicado en lo que es Quinalteplano, en la meseta del Collado. El pueblo más conocido de los Aymaras es los lupacas. Eran los pueblos más agarreros. Su actividad más importante fue la ganadería. También dentro de una ciudad, lo que es en Chupas, tumbas. Aquí tenemos lo que es los chancas. Los chancas, supacarina, que significa lugar de origen. Supacarina de los chancas fue en la laguna de Chuclococha. También lo que se conoce como Castro y Reina en Huancabelica. Tenemos aquí a los chinchas. Los chinchas tienen como capital lo que es Sentinela. Que es la zona. Y el lugar se llama Tambo de Mora. Los chinchas es un estado de comerciantes. Se lo conoce como la talazocracia. Era comercio marítimo. Se lo conoce como comercio triangular. Comercio triangular está dividido en tres zonas. Norte, centro y sur. En el norte tenemos lo que es la costa ecuatorial. Ellos extraían lo que es el muyo o más conocido como el espondilus. En el centro extraían lo que es el pescado seco o salado. En el sur, en el artiplano, ellos traían lo que es el charqui o el chuño. Aquí los chinchas hicieron lo que es el arte cirográfico. El arte cirográfico es lo que se llama tallado en madera. Aquí ellos hacían los tallos de remos sin vigas. En la cual ellos representaban a su dios. Su dios principal era el Chinchay Kamak. Aquí pasamos lo que es Achimú. En Achimú tenemos que ser un imperio costeño. Su capital es Chanchan, la ciudad de barro más grande de Sudamérica. En lo que es la agricultura, ellos construyeron lo que son los huachaques. Que nada más es solamente chacras hondidas. En su producción, ellos comían lo que son payares, comían lobos de mar y comían perros. En lo que es la pesca, ellos ayudaban con lo que es los caballitos de Totora. En lo que es una sociedad y política, como máximo gobernante tenemos al señor Sietchik. Como jefe de valle o también gobierna provincias, alaic. Aquí su cerámica era monócroma, o sea un solo color. Básicamente era el color negro. En lo que es el arte, hacía lo que es la orferrería. Que tenemos el tumi, que era un cuchillo ceremonial. Aquí tenemos el origen del fundador legendario, o sea de mitos y leyendas, Atakainamu. Aquí tenemos a otro fundador que se existió, Michankamak, que representó lo que es la máxima expansión. Michankamak era también un Sietchik. Luego en la decadencia tenemos que aquí tenemos al señor Pachacútec, que era el primer emperador inca. Y como dijo, tenemos a Tupac Yubanqui, que venció casualmente al último. Luego pasamos lo que es a los Incas. Ese es el tema más recorrido de examen de misión. Los Incas nos dice que es el segundo imperio andino. Está ubicado en lo que es el horizonte tardío, el segundo señor Honro. Está ubicado en el valle de arriba de Acamaba, Acamana. Lo que es en Cusco. Su Pacarina legendaria era lo que es el señor Manco Capac y Mamaogyo. Que ellos salieron de lo que es el Titicaca, del lago Titicaca. Aquí el Cuyasuyo, como punto más referencia que ha sido el pregúntate examen de misión. Uno de los suyos que tenemos es el Chinchisuyo, Antisuyo, Contisuyo y Cuyasuyo. Aquí tenemos que Cuyasuyo está ubicado en los cuatro países. Chile, Argentina, Bolivia y Perú. ¿Qué ha sido? Pregunta examen de misión. Tenemos que la recuperación de los Incas lo hizo el señor Inca García Osa la Vega con su obra Comentarios Reales. Aquí tenemos la historia de los hermanos Ayer, que su Pacarina era el cerro de Tamputuco. Era recopilado por el señor Juan de Betanzo con su obra Sumo y Narración de los Incas. También tenemos el señor Pedro César de León, con su obra Crónica de Perú. Tenemos el señor Felipe Huamampo Mayala, con su obra Nueva Crónica y Buen Gobierno. Aquí, en su historia de los Incas, se dice que los Incas eran de Tehuanaco, o sea, eran los Pukinas. Su idioma era lo que es el Runasimi. En la Economía, ellos se basaban en dos principios. Se basaban en la reciprocidad y la redistribución. Eso lo propuso el señor John Murra. La actividad económica era agricultura, ganadería, lo que es el Tureke. En la agricultura, ellos usaban lo que son técnicas. El Guaruguaro, que eran los camillones, los huachacas, que son las chacras hundidas, y los andenes. Usaban también el control de los pisos ecológicos. El control de los pisos ecológicos nos servía para la variedad de productos. Conseguir productos de materia directa, o sea, sin intermediarios. Aquí tenemos que el mecanismo de trabajo de los Incas estaba dividido. En el mecanismo de trabajo tenemos a la INI, que era la ayuda interfamiliar. La Minca, era una ayuda de beneficio del labio, o sea, de la comunidad. Y la Minca, era la ayuda obligación-beneficio al Estado. Era obligatorio, como caminos, puertas y todo eso. Y aquí, en el sistema de almacenamiento, tenemos tres. Colcas, que era lo que es el almacenamiento para el Estado. Los tambos estaban ubicados en los caminos, en las posadas. Eso era básicamente para los chasquis. Aquí también tenemos lo que son las pirvas, que eran las cestas familiar. Lo que es en la social, aquí tenemos lo que es el Zapayenca. Tenemos que Zapayenca tiene como esposa a la Coya. El Inca también tenía lo que es su heredero, el Auqui. El Inca, siempre tenía que formar su panaca. La panaca estaba constituida por toda la familia del Inca. Luego, cuando el Inca moría, su familia tenía que ser el Malki. O sea, el Malki era momificar al Inca. Aquí, también se hizo la separación de nobleza y privilegio. La nobleza y privilegio estaba constituida básicamente por los antiguos gobernantes de los pueblos. O sea, los Incas, cuando se sometían a un pueblo, el pueblo tenía su propio líder. Y a ellos los respetaba. Aquí tenemos a los Achimucapac y a Chinchaycapac. Tenemos aquí a los Curacas, que eran el jefe de los Ayus. ¿Cómo organizaban los Ayus los Incas? Los organizaban por dos sistemas. Los Jatonrunas o Runacuna, que era el pueblo general, que era la principal fuerza de trabajo. Y los Mitimáes o los Mitmas, que eran las familias colonizadoras. Y aquí tenemos cómo se paraban los Ayus. Aquí tenemos a Yanaconas, que eran los sirvientes. Y en las Yanaconas teníamos a las Achias, que eran las vírgenes del sol. Ellos trabajaban en lo que es una textilería. Ellos también participaban en lo que es el pequeños rituales de sacrificio, pero eran mínimos. Aquí tenemos a lo que es también a los Piñas, que eran los esclavos. Ellos se encargaban en lo que es el cultivo de la coca. Luego en la política, tenemos que los Incas usaban un sistema. El sistema se llamaba Tawantinsuyo Kamachic. Acá tenemos a tres. Tenemos al Suyoyoc Apu, que era el jefe del Suyo. Al Tucuyuricuy, que era el inspector. Al Kipu Kamayoc, que controlaba los Kipus. Luego más abajo tenemos a la Punchic Tucuricu, que era el jefe de provincia. Tenemos al Curaca, que era el jefe del Ayu. Al Purek, que era el jefe de familia. Tenemos aquí los Incas Parcialidades. En lo que son los Incas Parcialidades, tenemos a los Janancuzco y a los Urincuzco. En los Janancuzco tenemos que son los de arriba, que eran los militares. Y en los Urincuzco tenemos que son los de abajo, los sacerdotes. Aquí apareció lo que es el Período Curacal, la cual se hizo el ingreso con el señor Manco Capa, que vamos a hablar después de lo que es en la resistencia andina. En el Período de la Confederación, aquí tenemos a Sesto Inca, el señor Inca Roca, que inició el dominio de los Hanan. Tenemos al Inca Huiracocha, que se enfrentó a la invasión de los Chanka. Y tenemos lo que es el Cusi Yupanqui, que era el nombre de Pachacútec. Él venció lo que es a los Chancas, en Yaguar Pampa. Yaguar significa lo que es sangre. En el Período Imperial tenemos a Pachacútec, que fue fundador y organizador del Tahuantizuyo. En el Período Imperial también tenemos lo que es al señor Tupac Yupanqui. Era el Inca de las mayores conquistas. Tenemos al señor Huayna Capac. Él se dedicó, o básicamente se lo conoce como el Inca de la máxima expansión. Aquí en el Período de Huayna Capac se dio lo que es las guerras civiles entre Huáscar y Atahualpa. Aquí se dio lo que es la llegada de los españoles. Ellos tenían un dios, dios de la lluvia torrenciales, que la llamaban Pariacaca. En la confusión tenemos que los Incas se separaban en tres mundos. Los Haman, los Kai y los Uku. Haman eran los dioses, el Kai lo llamaban el mundo de acá, el Uku eran los muertos. En el Kai, que estaba constituido por el mundo de acá, estaban lo que es los Hanan y los Uri. En los Hanan eran básicamente los de arriba, los de la derecha, y representaba lo que es lo macho. En los Uri eran los de abajo, los de la izquierda, y era la hembra, lo que es la Pachamama. Aquí también hicieron lo que es sacrificios humanos, que más conocido era como Copacocha. Aquí era básicamente el trabajo de las actias. Aquí tenemos dos, la una de Juanita, que era la Dama de Ampato, que se le ubicó en Uku es en Arequipa, y la Dama de Salta, que se le ubicó en Argentina. Aquí pasamos lo que es la Invasión América. En Invasión América no dice que es un proceso de expansión del capitalismo mercantil. El objetivo de la Invasión América era buscar nuevas rutas a Oriente. Como objetivo y como ayuda de la Invasión América se da lo que es la Era de los Inventos. Aquí se fue lo que es el invento de la brújula, la pólvora y la cartografía. Un invento más que es la Astrolabia, que se guiaba lo que es con la ayuda de las estrellas. Aquí tenemos dos proyectos. Proyecto Portugal. Aquí hicieron lo que es la Escuela Naval de Sagres, que quería llegar a Indias a través de África. Aquí tenemos al señor Bartolomé Díaz, que llegó a cabo de las tormentas. Luego tenemos lo que es el señor Vasco da Gama. Él hizo lo que es la llegada a la India y fundó lo que es Calicut. Como consecuencia de la ciudad de Calicut, tenemos que el crecimiento del puerto de Ligua se incrementó. Y con ello lo que es acabado con el monopolio comercial de musulmanes o árabes. Luego tenemos el proyecto España, que tenemos al señor Colón. Su objetivo era llegar a la India por occidente. Él firmó lo que es una capitulación, la capitulación de Santa Fe. Que fue firmada por Colón y la reina Isabel de Castilla. Que le dieron permiso a Colón. Y Colón fue asignado a lo que es al rey y gobernante. Como viajes tenemos a los dos más importantes. El primer viaje y el tercer viaje. En el primer viaje, Colón llegó a lo que es a Guanajaní. Que fundó lo que es la ciudad de Navidad. En el tercer viaje, tenemos que llegó a lo que es a las costas de Venezuela. Que prácticamente era tierra firme. Aquí se dieron lo que es tratados. Tratado de Tordesillas. Aquí en 1494, el tratado de Tordesillas decía la repartición del mundo entre España y Portugal. En 1519 tenemos la capitulación de Valladolid. Que era que el señor el rey Carlos I contrató a lo que es el señor Hernando Magallanes para que haga el viaje de la circunferencia. Y se confirmó la asferidad de la tierra. Tenemos lo que es la invasión al Tawandinsuyo. Pasamos al tema de invasión al Tawandinsuyo. Aquí tenemos lo que es la capitulación de Burgos. Que daba permiso a la invasión a tierra firme. Antes del Bernardo tenemos lo que es las gobernaciones. Y antes del Tawandinsuyo habían llegado a Panamá. En la invasión. Tenemos que en Panamá estaba el señor Pizarro, Almago y Luque. Que eran financiados por el señor Gaspar Espinosa. En el segundo viaje tenemos que se sumó el señor Bartolomé Ruiz Estrada. Que el señor Bartolomé Ruiz Estrada capturó lo que es a los tallanes. Que tenemos aquí a Filipillo, Martensillo y Fernandillo que eran los intérpretes. Y aquí tenemos la capitulación de Toledo. Que fue firmada por Pizarro, por la reina Isabel de Portugal o por el señor Carlos I. La cual España declara la guerra de Tawandinsuyo. Aquí se da lo que es la intervención de la iglesia. Y ellos pidieron lo que es el requerimiento. Que los indios o los incas tenían que aceptar el cristianismo. Pizarro fue beneficiado con gobernaciones. Que era la gobernación de Nueva Castilla. Y también podría realizar encomiendas. Que eran la cobrar tributos. Que era la entrega del indio a cada español. En el tercer viaje tenemos que. Como primera ciudad española en el Perú tenemos a San Miguel de Tancarara. Luego de ellos se da la captura de Atahualpa. Y se lo acusa de hidratría, patricia e incesto. Como hidratría tenemos que lo que es la creencia de falsos dioses. Patricia mató su hermano e incesto. Se casó con su hermana. Y luego tenemos lo que es el tema de resistencia andina. Luego de ello nos dice que es el movimiento político militar religioso. Impulsado por la movilidad de incas ante la dominación española. Aquí tenemos la marcha al Cusco. Luego de la invasión de los españoles. En lo que es Altamuantinsuyo. Los españoles se dieron cuenta. De que tenían que dominar a los incas. A favor de ellos. Se dieron cuenta que el mecanismo que los incas usaban. Era lo que es la mita. Que era la contribución obligatoria al estado. Por eso hicieron lo que es los incas títeres. Como incas títeres tenemos lo que es el Tupahualpa. Más conocido como Toparpa. Este Inca se lo envenenaron. Al segundo Inca tenemos lo que es a Manco Inca. Manco Inca quería derrotar lo que es a los españoles. Con la estrategia de unírselos. Derrotar al bando de los atahualpistas. Y aquí quería hacer el ingreso al Cusco. Luego de que Manco Inca ingresó al Cusco. Esperó que Pizarro se vaya a Lima. Y ahí Pizarro fundó Lima. El 18 de junio de 1525. Luego de ello. Ante Manco Inca quería invadir Cusco. Viene lo que es Almagro. Que había hecho una campaña lo que es a Chile. Como no le fue bien lo que es interpuso. Y no lo pudo lograr lo que es Manco Inca su objetivo. Por eso tenemos que Manco Inca se instaló en Bicabamba. El actual Braen. Luego tenemos lo que es los Incas y Bicabamba. Aquí tenemos que Manco Inca quería atacar el Cusco y Lima. Pero no podía. Lo que es este. Cuando no pudo tocar lo que es el Cusco se fue a Lima. Se dice que Manco Inca y su grupo estaban ganando. Estaban prácticamente ganando. Pero solamente faltaba la llegada de los Huancas. Se dice. Se cuenta de que los Huancas estaban llegando cuando el grupo de Manco Inca estaban ganando. Pero los Huancas traicionan a los grupos de Manco Inca. Tras ello los grupos de Manco Inca se sitúan en el Cerro San Cristóbal. Pero los cuales fueron fusilados. Entonces tenemos que Manco Inca intentó atacar el Cusco y Lima. Pero fracasó por la tradición de los Huancas. Como otro Inca tenemos lo que es el Inca Zahiri Tupac. Que reconoció al rey de España. Por una encomienda. Básicamente el Inca Zahiri Tupac. Quería ser lo que es un español más. Luego de ello tenemos al Inca Titucusi Yupanqui. Que firmó la paz de Acobamba. La paz de Acobamba decía básicamente que permitió el ingreso de misioneros a Vizcabamba. Luego de ello tenemos lo que es el señor Tupac Amaru. El señor Tupac Amaru primero fue vencido por el señor, por el virrey Federico Francisco de Toledo. Luego de ello se da lo que es la resistencia andina. En la resistencia andina tenemos lo que es un baile, el baile de Taki Onkoy. Que fue liderado por el señor Juan Chocne. El baile de Taki Onkoy te decía que revaloran las Huacas y los sapos en contra del cristianismo. A respuesta de ello España manda lo que es la extirpación de idolatrías. Que era la destrucción de las Huacas. Luego de ello pasamos lo que es el tema de guerras civiles. En guerras civiles tenemos la guerra de los encomenderos. Como antecedente tenemos en 1522 se firmaron lo que es la capitulación de Toledo. Que benefició únicamente a Pizarro. Aquí tenemos la protesta del señor Almagro. Porque al señor Almagro no se le dio ni una capitulación ni una gobernación. Por ello tras su insistencia se hizo un cambio. En 1534 se cambió la capitulación de Toledo. Por eso entendemos que Pizarro se quedó con su gobernación en Nueva Castilla. Y a Almagro le dieron una nueva gobernación, Nueva Toledo. Tras ello se da lo que es el acuerdo de Mala. Entre Pizarro y Almagro. Que era una especie de tregua. Luego de ello viene la batalla de Salinas. Que se da la muerte de Almagro el viejo. Luego de ello los almagristas lograron juntarse con Almagro el mozo. Que juntos con ellos asignaron a Pizarro. Aquí tenemos que España respondió y envió lo que es a Cristóbal Baca de Castro. Luego España estableció lo que es las nuevas leyes de India. Que eliminó las encomiendas. O sea se prohibió la explotación al indio. España tras la reunión del señor Gonzalo Pizarro. Envió lo que es al señor Pedro de la Gasca. Que era básicamente el pacificador. Luego tenemos la batalla de Jaquijauano. Que el pacificador logró vencer a Gonzalo Pizarro y sería ejecutado. Luego de ello tenemos la revolución de los insatisfechos. Como sabemos Pedro de la Gasca les había prometido a los encomenderos. Tras el establecimiento de las nuevas leyes de India. Para devolverles las encomiendas. Los cumplió con algunos pero con otros no. Por eso se da la revolución de los insatisfechos. Que tenía como líder el señor Francisco Hernández de Girón. Ellos fueron derrotados por los dientes en Lima en la batalla de Pucará. Luego pasamos al tema de Virreinata. En Virreinata tenemos que el rey Carlos I o V o II ubicación. Ha establecido lo que es la nueva ley de India. Que eliminó las gobernaciones. Eliminó de carácter perpetuo las encomiendas. O sea para siempre. Y se prohibió la explotación al indio. Luego de haber eliminado las gobernaciones. Se estableció lo que es el Virrein. Llegó el Virrein Francisco de Toledo. De la cual hizo reformas toledanas. Al Sarri se le conoció más como el organizador del Virreinato. Él estableció las reducciones. Más conocidas como Masayacta. Él cuando quería hacer trabajo lo que es en la mina. Y quería capturar indios. No podía porque se escapaban. Tras ello estableció las reducciones. Que era básicamente la concentración de fuerza de trabajo. Tras ello lo que es estableció el tributo indígena. Que tenemos a dos. La mitad minera y la mitad monetaria. Acá también sabemos que el señor Francisco de Toledo. Acabó con la rebelión de Vilcabamba. Con el señor Tupac Amaro I. En la economía. Tenemos la economía colonial. Y la economía mercantilista. En la economía colonial tenemos que es el monopolio. El monopolio básicamente era controlado solamente por España. En el mercantilista. Ellos buscaban lo que es el bullionismo. Que era la acumulación de metales preciosos. Luego traigo tenemos el comercio. Sabemos que de América se llevaban a España oro. Y lo que es sin embarcaciones. Tras ello se crea. Y nacen lo que es. O aparecen lo que es los piratas o los corsarios. España se da cuenta que está perdiendo mucho oro. Tras esos incidentes. Y decide crear una armada del sur. Que vigilaba o guardaba. Hasta ayudaba. A conservar. Que era la mercancía. Que estaba dirigida de Callao Panamá. Entonces tenemos que de Callao Panamá. Estaba guardada por la armada del sur. Y de América a España estaba. Conservada por la normación en conservar. Luego tenemos aquí los tributos o estancos. Aquí tenemos lo que es el almoharifasgo. Que era el impuesto de danero. Tenemos lo que es el alcabala. Que era el impuesto de transacciones. Más conocido como IGB. Tenemos el impuesto de alcabezón. Que eran tierras no trabajadas. ¿Cómo tierras no trabajadas? Si tú tenías. Imaginemos cinco tierras. Y tú solamente querías trabajar en dos. Antes el gobierno te permitía pagar impuestos por las tierras trabajadas. O sea. Si tú tenías cinco y tú trabajabas por dos. Solamente pagabas por dos. Pero ahora tras este tributo. Solamente tú tenías estados obligados a parar por las cinco. Luego tenemos el quinto real. El quinto real. El quinto de algo es el 20%. Era el 20% de la actividad minera. Que era beneficio directo a la corona. Y luego tenemos lo que es el impuesto al cobo. Que era el impuesto a la acumulación de monedas. Y luego tenemos el impuesto a la composición. Que era la legalización de tierras expropiadas. Y luego tenemos la media nata. Aquí se da lo que es la venta de cargos públicos. Y se tendría que pagar el 50% de un año de sueldo. Y aquí tenemos el impuesto a la averías. Que iba directo a lo que es la contribución de la Armada del Sur. Luego pasamos a lo que es la política colonial. En la política colonial tenemos a dos. Lo que es la metrópoli, que es en España. Y la colonia, que es en América. En lo que es en metrópoli. Tenemos al rey. El rey tenía lo que es el control político y religioso. O sea, era patronato real. El rey podía elegir lo que es a los curas. Aquí tenemos dos bandos. Lo que es político y económico. En lo que es nivel político tenemos a la Real y Supremo Consejo de Indias. Que se encargaba de la administración de colonias. La administración de colonias, el Consejo de Indias proponía lo que es las leyes y los reyes. También hacía lo que es el juicio de residencia. Que básicamente era la fiscalización de cargos públicos. O sea, desde que tú entrabas a un cargo. Y luego tenías que descargar todo lo que has hecho en todo tu periodo. Luego lo que es el económico. Tenemos aquí la Casa de Contratación de Sevilla. Que reguló y administró lo que es el comercio en América y en España. Como monopolios, puertos e impuestos. Luego en la colonia, o sea en América. Como alto mando tenemos al señor Virrey. Que también hizo lo que es el vicepatronato real. En lo que es en el político, tenemos a la Real Audiencia. En la Real Audiencia tenemos que se encargó de ir a el máximo tribunal de justicia en América. Que asumía el poder ante la ausencia del rey. La Real Audiencia estaba formado o conformado por ocho oidores. O sea, ocho jueces. En lo económico tenemos al Tribunal de Consulado. De la cual reunía a los comerciantes del callao. También el Tribunal de Consulado se encargaba de regular la conversión en América. Aquí también tenemos a los corregimientos. Que básicamente eran provincias o ciudades a cargo del corregidor. El corregidor cobraba tributo indígena con el apoyo del cacique. Que era su mano derecha. El cacique hacía el reparto mercantil. ¿Cómo reparto mercantil? Él vendía productos como coca, alcohol, telas, de todo tipo. Pero lo aumentaba al 500%. Y lo obligaba al indio a que compre sus productos. Si el indio no compraba, no usaba la vitamina. Luego tenemos aquí a los cabildos. ¿Qué eran lo que es la alcaldía y los centros urbanos? En lo cultural tenemos que ellos usaban las técnicas en la educación. Memorística, dogmática, elitista y teológica. Aquí se creó lo que es la Real y Pontificia de la Universidad de Lima. Tenemos como dominico al fray Tomás de San Martín. ¿Qué actualmente es San Marcos? Que fue creado lo que es en el 12 del 5 de 1551. Bueno, entonces estamos en lo que es en el tema de reformas borbónicas. Nos dice que es un conjunto de medidas aplicadas en las colonias americanas. El objetivo de estas reformas es aumentar los impuestos y crear nuevos reinatos. Como antecedentes tenemos que tenemos la guerra de sucesión, que se da entre España y Austria. Aquí en la guerra de sucesión se firma lo que es un tratado. El tratado de Utrecht, que favoreció únicamente a Inglaterra. Nos dice que Inglaterra se le asigna lo que es el derecho de asiento, que era la venta de esclavos. Solo Inglaterra podía vender. También se le da lo que es el navío de permiso. O sea, un barco inglés solamente podría ingresar una vez al año. Luego de ello, ya lo que es en América, en las medidas tenemos lo que es el aumento de impuestos. Tienen lo más conocido en lo que es el almoharifasgo, en lo que es el NGB y la cabala. También se dan lo que es los estancos. Lo que es en alcohol, tabaco, naipes y opio. Luego de ello se da lo que es el navío de registro. Que es el ingreso de un barco inglés. Pero lo que es, se registra básicamente todo. Todo lo que lleva, todo lo que trae. En inglés entonces, la minería estaba en decadencia. Por eso, una de las reformas dice promover la minería. Bueno, sabemos que el impuesto a la mina era el quinto real. Por eso se redució del quinto real a un décimo real. Luego en la política, se crearon nuevos reinatos. Tenemos aquí el Nueva Granada en 1717. Y el Río de la Plata en 1776. El más importante es el Río de la Plata, que tomó el control de las minas de Potosí. Luego tenemos que se hicieron lo que es las Capitanías Generales. Que eran zonas militares. Aquí tenemos lo que es Chile y Venezuela. Como punto más importante de esto, se da lo que es la expulsión a los jesuitas. Se les expulsó porque no respetaron la autoridad del rey. Solamente respetaron lo que es la autoridad del papado. Como consecuencia, se creó lo que es el Tribunal de Temporalidades. Que administró y remató las minas de los jesuitas. Luego de ello, tenemos que afectó en la educación. Porque se crearon lo que es los cierres de los colegios. Pero ante ello, ante el cierre, se crea lo que es el Real Conventorio de San Carlos. Que tiene como rector al señor Toribos Rodríguez de Mendoza. Luego de ello, se eliminó los corregimientos. En 1784. Y se establecieron las intendencias. Solamente, únicamente, se cambiaron de nombre nada más. Como consecuencia de todo ello, se da lo que es la rebelión indígena en las conversaciones criollas. Luego pasamos lo que es a Corrientes Libertadoras. Nos dice que es el movimiento político-militar impulsado por los criollos de Buenos Aires y Caracas. Que acabaron con el dominio colonial. Tener en cuenta estos dos puntos. Los criollos de Buenos Aires y de Caracas. Aquí encontramos lo que son posturas políticas. Las posturas políticas. Fidelistas o realistas. Ellos quieren continuar con el dominio colonial. No quieren ningún cambio. Los reformistas. Ellos quieren cambios, pero sin independizarse de la colonia. Aquí tenemos a tres. Al señor Hipólito Nanue. Que creó lo que es la Sociedad de Amantes del País. Está conformado por varios intelectuales. Que discutían lo que es el tema central del Perú. Biología, geografía, botánica. Diversos temas. El señor Hipólito Nanue se dio cuenta que de nada sirve que tú puedas discutir temas importantes sin que no puedas difundir. Por eso creó lo que es el diablo Mercurio peruano. Luego de ello tenemos al reformista Toribio Rodríguez de Mendoza. Que como sabemos el rector del convictorio de San Carlos. Luego tenemos a José Baquejano y Carrillo. Él hizo lo que es el elogio a Jauregui. Jauregui es un virrey. Luego tenemos la postura política los separatistas. Ellos se querían lo que es la independencia total. Aquí tenemos lo que es al José de la Riva Güero. Que mandó su carta que él se conoció como las 28 causas. Luego tenemos a Juan Pablo, Vizcardo y Guzmán. Que hizo la carta a los españoles. Acá se dan lo que es los primeros levantamientos. Aquí tenemos dos levantamientos más importantes. En 1811 en Tacna se da el levantamiento del señor Francisco de Sera, la cual fracasó. En 1814 en Cusco se da el levantamiento de los hermanos Angulo y de Mateo Pobacabo a que era un cacique. La cual fracasó. El señor José de San Martín enviaba a tropas cuando había un levantamiento. Pero igual el pueblo peruano no podía independizarse solo. Así que se inicia lo que es la corriente libertadora del sur. Aquí tenemos que José de San Martín forma lo que es su ejército de los Andes. Que da inicio a lo que es la campaña del Perú. Cuando San Martín llega al Perú se da lo que es la conferencia de Miraflores. O sea, San Martín busca hablar con el rey La Pesuela. Pero La Pesuela no se junta pero solamente manda lo que es a sus representantes. Luego de ello se da el motín de Asnapuquio. Que se da lo que es la distrucción de La Pesuela y asume lo que es José de la Serna. Que es el último virrey. Luego de ello tenemos lo que es la conferencia de Punchauca. Que estaba constituido por el señor San Martín y la Serna. La Serna no le quería hacer caso a San Martín. No quería liberarlos y por eso San Martín hace el ingreso a Lima. Ahí se inicia lo que es el protectorado de San Martín. La primera forma de gobierno del Perú independiente fue las medidas. Aquí muy importante porque San Martín no fue presidente. Fue protectorado. Esta es una primera forma de gobierno del Perú independiente. Aquí tenemos medidas del señor San Martín. Aquí hizo la ley de vientres. Que era la libertad de esclavos después de 1821, de 28 de julio. O sea, si tú como esclavo, si tu hijo nace después del 28 de julio de 1821. Estaba quedado totalmente libre. Pero si no, eres esclavo. Ante ello se da lo que es la entrevista de Guayaquil. Entre San Martín y Bolívar. En la cual Bolívar, Guayaquil se queda con la Gran Colombia. Por ello, San Martín convoca a lo que es al Congreso Constituyente y San Martín se retira. En el Congreso Constituyente de 1822 tenemos que el presidente era Lourdes Pizarro. De la cual tenía encargado dos tareas. Que era definir la forma de gobierno y la expulsión de los españoles. Ante ello se crea lo que es la Constitución de 1823. Que se declara lo que es al Perú como una república unitaria. La república unitaria viene a ser de que en sí hay varias repúblicas. Como ejemplo Estados Unidos, la república federal. Que está constituida por varios estados. Pero cada estado tiene su propia ley y su propio gobernante. Pero en el Perú no. El Perú rige una sola ley para todos. Por eso se dice república unitaria. Luego de ello se da la expulsión a los españoles. Que se creó lo que es la Junta Transitoria. Que tenía como jefe al señor José de la Mar. Luego de ello se da lo que es el motín del vacuncillo. Con el señor José de la Riva Güero. Que se promulga y se declara lo que es primer presidente del Perú. Ante ese hecho se da lo que es la corriente del norte. Una comisión del Perú mandó a lo que es el señor Sánchez y Olmedo. A invitar a Bolívar al Perú. A que ingrese, a que gobierne prácticamente. Pero Bolívar le dijo que tenía que hacer los mismos cambios. Luego uno destruir la constitución. Y disolver el congreso. De la cual se aceptaron. Luego tenemos que Bolívar es un dictador. Él establece lo que es la contribución personal. Que era lo que es el tributo indígena. Luego el señor Bolívar hace las levas y las confiscaciones. Que le exige montos monetarios a los asentados. O si no, en materia. Luego de ello se da lo que es las batallas finales. En las batallas finales tenemos la batalla de Junín. Y la batalla de Cucho. Que prácticamente era una capitulación. Que hasta ahora está muy criticada. Luego de ello tenemos lo que es el proyecto bolivariano. En el proyecto bolivariano tenemos dos. Bolívar manda lo que es el congreso de Panamá. Que consistía en la confederación de estados hispanoamericanos. O sea, todos los estados de Sudamérica se unieran. Para cualquier problema externo que quieran invadir. Pero no lo consiguió. Luego de ello inició lo que es la federación de los Andes. ¿Cómo la federación de los Andes? O sea, la junta entre los países que Bolívar ha liberado. En la cual tenemos a la Gran Colombia. Que estaba constituida en este tiempo con Colombia, Venezuela y Ecuador. Y luego tenemos a Perú y a Bolivia. Ante todo ello se inicia lo que es el primer militarismo. En el primer militarismo tenemos que es un periodo de dictaduras militares ante la ausencia de una élite nacional. Como características tenemos la estructura fiscal. ¿En qué sentido? O sea, ya, el Perú es libre, el Perú es independiente, el Perú es una república unitaria. ¿Pero cómo el Perú se sustenta? Tras ello se establece la estructura fiscal. ¿Qué era plan para mantener la economía en el estado? Bueno, una de ellas fue la contribución personal, o sea, el tributo indígena. ¿A qué el primer militarismo se da lo que es los primeros debates? El primer debate era entre liberales y conservadores. A nivel económico tenemos que los liberales quieren lo que es el libre comercio. Y los conservadores quieren proteger, o sea, el proteccionismo. En el nivel político los liberales dicen que el pueblo tiene la razón y tiene que tener poder, o sea, lo legislativo. Y los conservadores no. Los conservadores dicen que el presidente tiene que tener poder, lo que es ejecutivo. En la ciudadanía tenemos que los liberales dicen que es una soberanía popular. Y los conservadores es una soberanía de la inteligencia. Aquí se mantiene lo que es las relaciones coloniales, o sea, el llanaconaje. Aquí se da lo que es las delimitaciones territoriales. Aquí se usa el documento título el uti posieti, que significa lo que posees y poseirás. Y con la cual logramos conservar mainas. Luego de ello tenemos lo que es la libre determinación de los pueblos. Es que es otro mecanismo de eliminación territorial. Es que con lo cual perdimos Guayaquil y ganamos Jaén. ¿Sí? Entonces. Pasamos a lo que es a los gobiernos. El primer gobierno. El gobierno de José de la Mar, que era liberal. Del año 1827 al 1929. Aquí cuando José de la Mar ingresa se da lo que es la rebelión de los Iquichanos. Básicamente era por la contribución personal. Aquí él manda a hacer una constitución de 1828. La cual se crea en las juntas departamentales. Y se declara lo que es la invasión a Bolivia. Pero se da un tratado de Piquiza. El tratado decía que era la destitución de Sucre. Y se nombró lo que es a un hombre autóctono de ahí. Que es el señor Santa Cruz. Luego de ello. Se da lo que es la guerra contra la Gran Colombia. Ante ese hecho. El señor José de la Mar. Cuando estaban. Lo que es. Cuando estaban combatiendo contra la Gran Colombia. Mandó a llamar a su general. El señor Agustín Gamarra. Pero él en vez de ir a ayudarlo. Se va a Lima. A hacer golpe de estado. Ante ello. La guerra contra la Gran Colombia. Hicieron un convenio de Girón. Que era prácticamente una tregua. Ante la sobreviación de Gamarra. Por ello. Se inicia lo que es el primer gobierno de Agustín Gamarra. Él era un conservador. De 1899 hasta el 33. Él aguantó lo que es 17 suburbaciones. O sea 17 golpes de estado. Él hace lo que es el tratado de la Red Alagual. Con la Gran Colombia. Porque la guerra contra la Gran Colombia. Todavía no estaba terminada. Estaba en una tregua nada más. Por ello. Tenemos que aquí en este tratado. Perdemos Guayaquil definitivamente. Luego Agustín Gamarra. Su primer gobierno. Crea lo que es el departamento de Amazonas. Ante ello se dice que. Se da una crítica del señor González Vigil. Porque el señor Agustín Gamarra. Era autoritario. Y todos le denían miedo. Pero el señor Vigil. Lanza un discurso. En la cual se convierte en una frase. Yo debo acusar. Yo acuso. Y luego se da lo que es el gobierno del señor Luis José de Obregoso. El señor era liberal. Se da lo que es en 1823 hasta 1836. Aquí se da la primera guerra civil. Entre liberales y conservadores. Ante ello se da lo que es el abrazo de McInguay. Porque el joven Felipe Salaverri. Se había sublevado. La cual él manda lo que es el congreso de Jauja. Que permitió la compra y venta de los esclavos. Con eso recibió el apoyo de los hacendados. Tenemos que el señor Luis José de Obregoso. Se unió a lo que es Santa Cruz. Allá en Bolivia. Y hacen dos batallas. La batalla de Yanacocha. La cual vencieron a Gamarra. Pero no lo mataron. Y la batalla de Socavalla. La cual les vencieron y fusiliaron a Sanaberry. Tras ello no había ningún impedimento. Y se da lo que Bolívar había querido. Una confederación. Entonces se da la confederación peruana-boliviana. En 1896 hasta el 39. ¿Qué nos dice esta confederación? Nos dice que es un proyecto de tendencia liberal. Que busca establecer el comercio con capital inglés. O sea, Perú y Bolivia querían establecer el comercio con Inglaterra. Entonces tenemos que el congreso de Tacna en 1896. Se convoca y establecen las confederaciones. Que son tres estados. No son dos estados. Aquí hay que tener mucho cuidado. Como te dicen los estados de la confederación. Todos piensan que son dos porque dice Perú y Boliviana. Pero no. Con este congreso se crean tres. Uno es en el sur Perú. Otro es en el nor Perú. Y el tercero es Bolivia. Aquí se declara protector de la confederación al señor Santa Cruz. Él hace lo que es la política de los puertos libres. Que es la principal medida. Que en la cual le aplicó a Paita, Callao y Arica. Ante eso, perjudicó lo que es a Argentina y a Chile en el comercio. Porque los ingleses ya no iban hasta ese lugar para comercializar. Por ello, el señor Portales lanza su doctrina. Portales. O por la razón o por la fuerza. Luego de ello se da lo que es la campaña restauradora. Que era solamente lo que es la expedición Freire. Freire era un señor chileno. Que vino a Perú lo que es a comprar barcos. Barcos sin cañón, sin nada. Pero los chilenos malinterpretaron eso. Y pensaron que querían hacer golpe de estado en su país. Por eso lo usaron como pretexto. Y se dieron dos campañas. La primera campaña fue el Tratado de Pau Carpata. La cual ganamos. Y la segunda campaña fue la Batalla de Yungay. Que dio fin a la confederación. Luego de ello tenemos el segundo gobierno del señor Gamarra. Porque él regresó. Tenemos que el señor Gamarra declara la guerra a Bolivia. Y hace lo que es el primer contrato guanero con la Casa Quirós. Él hace lo que es el comercio. Crea el diario del comercio. Abre el diario del comercio. Y abre también el Colegio Guadalupe. Y también dio lo que es la invasión a Bolivia. Luego de ello. Pasamos al tema de que es prosperidad falaz. En la prosperidad falaz. Tenemos que es una época de grandes ingresos producto de la venta del guano. Una vez vendida el guano. El Perú estaba en un auge económico. Estaba en... En ese periodo en el que el Perú tenía mucho dinero. Por ello. Se investigó. Y se concluyó cuáles fueron los gastos por los que el Perú a la vez quebró. Por eso tenemos que los gastos fue el aumento y mantenimiento de la progresión civil y militar. Aquí también se paga o se gasta dinero en lo que es el pago de la deuda interna. Recuerden que el señor Bolívar confisca... Hace confiscaciones a los hacendados. Por eso se da la ley de la consolidación de la deuda. Aquí también se da lo que es la paz republicana. Que solamente era la estabilidad política. Ante ya todo ello se da lo que es el mecanismo de la venta del guano. Como primer mecanismo tenemos el arrendamiento. Luego tenemos las consignaciones y el monopolio. En el arrendamiento se da lo que es el contrato con la casa de Quirós. Que era... Que se fue... Eso fue dado en el segundo gobierno de señor Camarra. Luego tenemos las consignaciones. Que se da con la casa de contrato Kips. Anthony Kips. Luego tenemos en el monopolio lo que es el contrato Dreyfus. Que ya veremos de qué se trata. A ver... Entonces... Pasamos a los gobiernos aquí en Proctería Falas. Aquí tenemos el primer gobierno del señor Ramón Castilla. Que se da en el año 1845 al 51. Aquí se crea lo que es el primer presupuesto nacional. Se establecen las consignaciones. Con la cual ya hablamos que es con la casa Kips. El señor Ramón Castilla hace lo que es la ley de inmigración china. Los chinos colíes llegan al Perú. Para trabajar en analizas guaneras en las haciendas. Luego de ello se da lo que es el gobierno del señor Rufino de Chenique. Que es en 1851 al 55. Él hace lo que es la ley de inmigración. Pero la ley de inmigración europea. Vinieron alemanes y austríacos para el comercio. Él hace lo que es el tratado Herrera de Aponte y Ribeiro. Que era nada más y nada menos que la Comisión de Oficial contra Brasil. Y luego se da lo que es el juicio contra Inglaterra. ¿Por qué? Por las islas guaneras. Inglaterra decía que las islas guaneras le pertenecían. Entonces tenemos que se da lo que es el segundo gobierno del señor Ramón Castilla. Del 56 al 62. Él hace lo que es el tratado de Mapasingue. Con Perú y Ecuador. Porque están en unos problemas líticos. Luego se da lo que es el fórmulo que es la Campaña Nacional de Constituyaciones. La CNC. Que tenía como presidente el señor Manuel Prado y Lavalle. Ante ello. Se da el gobierno del señor Pezet. Él hace el tratado de Banco y Parejo. Luego también hace lo que es la cuadro de palianza. Entre Perú, Chile, Ecuador y Bolivia. Luego que se da lo que es el combate adaptado. En Valparaíso. En el 2 de mayo. Ganamos. Luego de ello. Llega lo que es el gobierno del señor José Balta. Aquí se da lo que es el contrato de Dreyfus. Aquí muy importante. En Dreyfus. Lo que quería era pagar de a pocos mensualmente lo que es la deuda externa. Pero con tal de que el Estado le dé lo que es lo del guano. Ante ello. En los consignatarios también ofrecieron a lo que es el señor José Balta a pagar lo que es la deuda externa. Con su tal totalidad. En un solo pago. Pero José Balta no aceptó. Por ello tenemos que el contrato de Dreyfus. Y como principal medida quería desplazar a los consignatarios. Tras ello los consignatarios formaron el primer partido civil en el Perú. El partido civil de 1871. Con lo que tenía el candidato al señor Manuel Prado. Luego de ello. Entramos al periodo del primer civilismo. En el primer civilismo. Que se da lo que es en 1872 al 79. Se le dice como república práctica. Nos dice que es un periodo donde el partido civil tomó el control del Estado. Impulsando una política nacionalista en relación a Salitre. Tenemos que el señor Manuel Prado y Lavalle en su gobierno del 72 al 76 en 1800. Crean dos leyes. La ley de estanco a Salitre. Que aumentaba el impuesto al Salitre. Y luego en el 75 la ley de nacionalizar las salitreras. Que afectó al interés inglés. Las cuales su vez se fueron a Bolivia y se encontraron con chilenos. Luego de ello. Se da lo que es el tratado de Río Agüero. Con la cual se intentó sumar a la alianza a Argentina. Pero Argentina no quiso porque se investigó. Y se conoció que Chile también intentó tomar una alianza comunitar con Brasil. Por ello Argentina no quiso. Aquí tenemos que. Lo que es una política educativa. En el gobierno de Manuel Prado y Lavalle. Que se crea lo que es las escuelas, artes y oficios, ingeniería y bellas artes. Luego pasamos lo que es la guerra de Salitre. Que se da en el 79 al 83. Tenemos que es un conflicto impulsado por el capitalismo inglés aliado al estado chileno. Aquí tenemos la doctrina de Chile. Tenemos Chile que es una política expansionista. Aquí tenemos a Bolivia el escándalo de los 10 centavos. ¿Cómo el escándalo de los 10 centavos? Antiguamente Bolivia había firmado un contrato con Chile. Para que usara lo que es su Salitre por 10 años. Pero le pagaría lo que es 50 centavos por saco. Pero pasó los años y luego llegó un nuevo presidente. Pero él reclamó a Chile de que 5 centavos es poco. Le pidió 10 centavos. Y Chile no aceptó. Bolivia decía que sí, Chile decía que no. Bolivia decía que sí, Chile decía que no. Ante ello el Perú manda lo que es una misión. La misión Lavalle. Lavalle era un mediador, o sea un negociador. Que se interpuso entre los dos. Apoyándolo básicamente lo que es a Bolivia. Pero luego lo que es Chile, ante eso nos declara lo que es la guerra. Por ahí tenemos lo que es la campaña marítima. En la campaña marítima tenemos que se da lo que es el combate de Quique. Luego se da lo que es la correría de Huáscar. Y el combate de Angamos. Ante ello, se da lo que es la campaña terrestre en el sur. En Pizagua. Y se da lo que es la batalla de San Francisco, la cual perdimos. Y luego la batalla de Tarapacá. La cual ganamos. Luego en Hilo se da la batalla de Inquiurco. Que era un acta de alianza. Pero Bolivia se retiró. Ante ello, Perú estaba en una crisis. Perú no tenía armas. No tenía comida. No tenía básicamente casi nada. Se convocó a todo el pueblo de Lima. Como presidente, el señor Mariano Ignacio Prado estaba como presidente en ese entonces. Buscaba ayuda al pueblo peruano para comprar armas en Europa. Todo el pueblo peruano le dio dinero. Pero el señor Mariano Ignacio Prado nunca regresó. Él se fue a Europa. En plena guerra nos abandonó. Luego tenemos la ocupación a Lima. Aquí se da lo que es el señor Pierola. Que convoca la reserva. Que se da lo que es la batalla de San Juan de Miraflores. Luego de ello tenemos la campaña de la Breña. Aquí tenemos al señor José Abelino Cáceres. Él se junta con las montoneras. Y hace sus estrategias. Aquí tenemos que nos cuentan que Perú estaba ganando. Y como el señor Cáceres tiene buena estrategia en lo que es las montañas. Perú estaba ganando. Pero ante el que Perú estaba ganando se da lo que es un grito. El grito de montaña. La cual era el grito de la traición. El señor Miguel Iglesias gritó a los chilenos y les dijo que estaban acá. Cuando los peruanos estaban escondidos esperando para matarlos. Por ello se da el grito de montaña. Luego de ello se firma un tratado. El tratado de Ancón. La cual perdimos la perspectiva de Tarapacá. Y perdimos lo que es por los 10 años a Tacna y Arica. Que quedaría en previsita. Luego de ello tenemos el segundo militarismo. Que era básicamente un combate. Un versus entre Iglesias y Cáceres. Nos dice que Iglesias seguía a Cáceres. Y Cáceres se hizo lo que es la guaripampeada. O sea, Cáceres le hizo creer a Iglesias de que había cruzado un río, un puente. Con su grupo corriendo. Pero no fue así. Por eso cuando Iglesias quería derrotarlo. Iglesias se cayó y murió. Luego, ante ello, en el segundo militarismo nos piden lo que es el pago de la deuda externa. Nos exigen básicamente. Luego Chile nos pidió el pago por la guerra. Porque habíamos perdido. Ustedes saben que cuando un país pierde tiene que pagar. Luego tenemos que Cáceres firmar lo que es el contrato Grace. ¿Qué te dice el contrato Grace? El contrato Grace te dice básicamente. Que por pago de la deuda externa. El Perú entregó lo que es a la Peruvian Company. O sea, a Peruvian Company el ferrocarril. Y dos millones de hectáreas en la selva de caucho. Luego a la empresa London Pacific entregó lo que es el petróleo. Con el contrato Grace. Luego se da lo que es la República Aristocrática. O más conocido como el segundo civilismo. Se da de 1895 hasta 1919. Aquí nos dice que es un periodo donde predominó la oligarquía civilista agroexportadora dependiente del capital inglés. Como característica tenemos que es una actividad productiva. Básicamente es agroexportación. En azúcar es un algodón. O sea, el impuesto, lo que es el Estado ganaba el impuesto aduanero. Si el Estado aumentaba lo que es el impuesto aduanero, él ganaba más ingresos. Luego en 1914 llegó la IPC para lo que es tomar el control del petróleo. Antes la IPC era London Pacific, recordar bien eso. Llegó la IPC pero con un objetivo. Desplazamiento del capital inglés por el de Estados Unidos. Ante eso se dan lo que es los mecanismos de explotación. Aquí tenemos lo que es los enganches. El enganche era básicamente engañar a los indios nuevamente para que trabajen de nuevo pero con engaños. Y tenemos el enaconaje que era la servidumbre que seguía permaneciendo. Luego tenemos lo que es el gobierno del señor Nicolás del Pérola del 95 al 99. Él hace lo que es el estanco asal. El tercero se dan lo que es la Bebelón de la Sal. Y luego de ello tenemos que se dan lo que es la misión Cremel. Que se creó lo que es la Escuela Militar de Chorrillos, o sea la ENCH. Se hizo lo que es el servicio militar obligatorio. Luego se fomentó lo que es el ministerio. Se creó lo que es el ministerio de fomento. Que se encargaba de realizar las obras públicas. Luego se hizo el tratado Billingos con Chile. Con lo cual se formó lo que es la base de plebiscito de Intertán y Nayarica. Luego de ello tenemos lo que es el primer gobierno del señor José Pardo y Barrera. Que se dio en el 1904 al 8. Él hace lo que es la política educativa. Escuela normal de balones y escuelas nocturnas. Y aquí también se da lo que es la primera protesta obrera que era un sindicato de las estrellas. Luego de ello tenemos lo que es el primer gobierno de señor Augusto Beleguía. Que es el tratado con Brasil. Pelar de Río Blanco. Y acá también se da lo que es el primer paro nacional. Que era la ley contra accidentes de trabajo. Luego de ello llega lo que es el gobierno del señor Guillermo Billingos. Más conocido como Pan Grande. En 1912 al 14. Acá se consiguió lo que es la ley parcial de 8 horas. Parcial. Y luego la ley de huelgas. Luego de ello, en el segundo gobierno del señor José Pardo y Barrera. Se dio lo que es la rebelión campesina. El señor Romimaki Impuno. Que era antigamunal. El gamunal era el hacendado de lo que es en las provincias. Y aquí se consigue el señor José Pardo y Barrera. Lo que es la ley general de las 8 horas de trabajo. Luego de ello, el leguía hace un golpe de estado. Que se conoce como el golpe de estado de Augusto Beleguía. El cuartelazo. Entonces entramos al tema del ensino de la guía. Aquí en el ensino de la guía. A usted se le conoce también como Patria Nueva. Se dice que es una dictadura cívico-militar. Que impulsó la reestructuración del estado. En beneficio del capitalismo norteamericano. Ya. Tenemos que los objetivos de la guía. Era modernización. O sea, con obras públicas e infraestructura. También lo que es las protestas. Se dio lo que es las protestas de estudiantes, obreros y campesinos. Y también se dio lo que era primeras migraciones. Entonces tenemos en la economía del ensino. Se dio la misión Cumberland. Que se dio con Estados Unidos. O sea, acomodó la economía peruana de los intereses de Estados Unidos. Se creó lo que es el Banco de Reserva de Perú. También en exportación. La principal era la minería. O sea, el cobre. En ese entonces. La guía se declaró protector del indio. Ante el movimiento indígena. Que reconoció a las comunidades campesinas. Aquí se dio la ley de conscripción vial. Que se le conocía como la mitad republicana. Que era que tenías que ir una vez. Una semana cada año. Para hacer carreteras y puentes. Luego que se da lo que es la ley de la avalancia. Ante los vagos. Se da lo que es el trabajo en cualquier lado. Luego de ello. Hace el tratado Salomón Lozano con la Colombia. En 1922. En la cual perdimos el trapezo amazónico. Entonces luego tenemos el tratado de Lima. O también se llama Radagamio Figueroa Larraín. La cual no se decía que Arica para Chile. Y Tacna para Perón. Y fin. Luego aquí llegó la IPC. O sea, el laudo París. O Salomón Gran también se dice. Que se dio lo que es el suelo y el subsuelo de la refinería. Se dio el conflicto de ello. Que ellos decían que el todo le pertenecía. El suelo y el subsuelo. Pero Perón decía que solamente le pertenecía el terreno. Pero no el subsuelo. Tras ello se da la Peruvian Corporation. Llega la Peruvian Corporation. Que hace el control de ferrocarriles a perpetuidad. Tras ello y un lado. Iniciamos lo que es el tercer militarismo. Nos dice que son dictaduras militares de tendencias fascistas. ¿Sí? A que sea lo que es la Junta Militar. Aquí tenemos al señor Sánchez Cerro. Que él abolió lo que es la conscripción vial. Y luego hizo la tribunal de sanción. Que condenaron a los funcionarios de la guía. Luego de ello Sánchez Cerro renunció a la Junta Militar. E inició lo que es la Junta Civil. En Arequipa. En mido de 1931. Estaba dirigido por el señor Sánchez Ocampo. Que mandó lo que es la comisión electoral. Que convocó a elecciones. Quedaba como el señor Sánchez Cerro. Y versus ella de la Torre. Sánchez Cerro tenía su partido Unión Revolucionaria. Y ella de la Torre tenía NAPRA. Luego de ello gana lo que es el señor Sánchez Cerro. Se da el gobierno constitucional de Sánchez Cerro. Desde el 31 hasta el 33. Él hace lo que es la ley de emergencias. O sea, reprimir a los opositores. Como principales tenemos a los opristas y el CGTP. Luego de ello en el año de 1932. Se da lo que es el año de la barbarie. La matanza de opristas en las ruinas de Chanchan. Luego de ello establece lo que es una constitución de 1933. Que eran partidos políticos ilegales. Que era el APRA y el PPC. El PCP. Ante ello se da lo que es el asesinato del señor Sánchez Cerro. Que se dice que lo mató un aprista. Abelardo Mendoza Leiva. Y luego de ello se da el segundo gobierno del señor Oscar Benavides. Que él decía paz y concordia. Ratificó el tratado de Salomón Lozano con la Gran Colombia. Y se dio lo que es la ley de amnistía general. O sea, benefició al APRA. Luego de ello llega lo que es la primavera democrática. No dice que es un periodo de ciertas estabilidades económico-social. Aquí tenemos al señor Manuel Prado Garteche. Más conocido como el Stalin peruano. Bueno, su gobierno fue de 1939 hasta el 45. Como contexto tenemos la segunda guerra mundial. Ustedes saben que cuando hay una guerra mundial o una guerra. El Perú se beneficia. Porque exportamos. Por eso se dio el aumento de exportaciones. Entre la minería, el algodón y el azúcar. Luego tenemos aquí la política subsidios. Luego también firmó un tratado de préstamos y arriendos. En la cual decía que Estados Unidos controlaba las materias primas. Y lo que es la deportación y las exportaciones japoneses. Acá se formó sindicatos. Como la central de trabajadores de Perú. O sea, el APRA. Y la política gastepalina. O sea, la buena vicindad. Ante ello se da lo que es el conflicto con Ecuador. Nuevamente en la zona de Mainas. En la batalla de Salomilla. Ganamos. Aquí se firma lo que es un protocolo. Propuesto por Estados Unidos. Paz, amistad y límite de río de género. Porque Estados Unidos se había enterado de que estábamos lo que es en conflicto con Ecuador. Pero Estados Unidos estableció esa medida. Entonces, se formaron lo que es las elecciones de 1945. Entre Eloy Ureta y Bustamante. Con su partido Freyena. Ante ello, se da lo que es el gobierno del señor José Luis Bustamante I. Que llega a su gobierno en 1945-48. Aquí se da lo que es la crisis económica. Se impusó la industria pesca a la madera y petróleo. Aquí hizo lo que es la ley de Aparalegal. Y aquí también hizo la ley de las 20 millas. 200 millas, disculpe. Se usó lo que es la revolución restauradora de Arequipa. Se inició. Como líder tenemos al señor Manuel Apolinario Odría. Ante ello, llega el otro tema. Que es el Ochenio. El Ochenio está llegado de lo que es en 1948 al 56. No dice que es una dictadura militar que impuso el populismo. O sea, la Junta Militar que dirigía por Odría. Acá se dio lo que es la ley de seguridad interior. O sea, represión a los opositores. Correteo a los apresistas de los comunistas. Luego se da lo que es este... Aya se asila a lo que es la embajada de Colombia. Y Odría reduce la Junta. El señor Senón Odría convoca las elecciones. Y se da lo que es el gobierno constitucional. En 1950 al 56. El gobierno del señor Odría como gobernante constitucional. Se da lo que es el partido restaurador. Él dice hechos y no palabras. Como contexto tenemos lo que es la guerra de Corea. Como les acabo de decir, cuando hay guerra hay aumento de economía. Se dio también lo que impulsó una amplia política social. Seguro social obligatorio, salario dominical, obras públicas, ministerios, ministerio de trabajo, medicación de educación y ministerio de salud. Fundó la CAIM, el Centro de Altos Estudios Militares. También inició lo que es el voto a la mujer letrada. También se dio lo que es la selección de 1956. Hice el pacto de Monterrico. Era una alianza entre LAPRA y Prado. Ante ello, tenemos lo que es la convivencia. En la convivencia nos dice que es la alianza entre LAPRA y la oligarquía. Aquí tenemos al segundo gobierno del señor Manuel Prado de la Teche. Él inicia lo que es la ley de promoción industrial. O sea, el boom pesquero. Con el señor Luis Banchilo Rossi, la cual mataron. Él se encargaba básicamente de transportes y pescas. Aquí se dio lo que es el fenómeno del niño. O más conocido como el Plan del Sur. No, inició lo que es el Plan del Sur, disculpen. El señor Huarteche inició lo que es la educación secundaria gratuita. Y creó lo que es el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Estados Unidos apoyó la alianza para el Congreso que quería evitar la influencia de Cuba. Porque Cuba estaba en la revolución. Luego de ello, se inicia lo que es las guerrillas. Como primera guerrilla tenemos la ALPRA rebelde, que era el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Luego de ello se inició lo que es el Mano de las Selecciones de 1962. Aquí tenemos el gobierno de las Fuerzas Armadas. ¿Qué está hecho desde el 62 al 63? Era un golpe institucional que propuso un programa reformista. En las elecciones de 1962, el 1, o sea el partido de Odriista, Odria y Acción Popular, hicieron lo que es, estaban cometiendo para la presidencia, pero luego se da lo que es el golpe de estado de las Fuerzas Armadas. Como pretexto, lo que denunciaron lo que es fraude aprista. Luego tenemos las medidas. Aquí se da la Ley de Bases para la Reforma Agraria, lo que tanto querían, y se empleó parcialmente en la Convención Cusco, Ley de Salario Mínimo y Fondo de Vivienda. Luego de ello se convoca a elecciones del 63, con el señor, con el Victoria Balaunde. Y aquí se da lo que es el primer gobierno de Belondá Terri, del 63 al 68. Él tenía su partido, Acción Popular. Él tenía un ideólogo, el señor Francisco Miroquesada. Las medidas de este gobierno, fue que fundó el Banco de la Nación, impusó la Cooperación Popular, que era un programa social. Su programa social era el pueblo lo hizo. Se creó lo que es las pozas, los colegios y los clubes de madres. Aquí tenemos las grandes obras. Aquí se creó lo que es la vía expresa, el Centrario de Aréutica Mantaro, que era el Santiago Antón de Mayolo, el aeropuerto Jorge Chávez, la carretera marginal de la Selva, la ley de elecciones municipales. Tenemos aquí al alcalde Luis Badoya de Arreyes, que era el alcalde en ese entonces. Luego se inició lo que es el conflicto con la IPC, la alta de Talara, el acuerdo. Era lo que es la pérdida de la página 11. La página 11 decía el precio al cual el Estado Perú no tenía que cobrar y cuánto iba a ganar. Pero según ellos se había perdido. Luego de ello se da lo que es, este... Tras de esa pérdida de la página, las Fuerzas Armadas lo tomó como pretexto que fue liderado por Juan Velasco Alvarado. Luego, tenemos el gobierno de las Fuerzas Armadas, que jugó desde el 68 hasta el 80. Dice que es un gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, dictadura militar que impulsó la revolución desde arriba a través de un amplio programa reformista. Como primera etapa tenemos al señor reformista Juan Velasco Alvarado, que estuvo desde el 68 al 75. Él decía no comunismo ni capitalismo, nacionalismo humanista, nada más. En Perú, se inició lo que es el país no alienado. Le llamaba tercermundista. Empezó las estatizaciones hacia las empresas públicas. Lo que llegó también el Petro. Lo que hicieron las empresas públicas, en la IPC, se inició contra lo que es el Petro Perú. Estados Unidos presionó en el instante e hizo lo que es la enmienda Hickenlooper. En la enmienda Hickenlooper, lo que es Estados Unidos, limitó el apoyo. ¿Por qué? Porque el señor Velasco estatizó lo que es la IPC. Y Estados Unidos presionó y limitó el apoyo económico y militar. Por ello, Perú respondió con la Guerra del Atón. Que era lo que es el acuerdo griegue entre Estados Unidos y Perú. Con la cual Perú recibió el apoyo del Banco Mundial. Y indemnizó a las empresas estatizadas. Luego se da lo que es la reforma agraria. O sea, el campesino, el patrón, ya no comerá más de tu mano, más de tu progresa, decía. Que era, se creó lo que es la formación de cooperativas. Que era el CAPS y el SAIS. El CAPS estaba situado en lo que es la costa y el SAIS en la sierra. Ante ello, se formó lo que es el Pacto Andino. Que era una reforma educativa. ¿Qué tenemos aquí el señor, el ministro Salazar Bondi? Aquí se da lo que es la huelga de policías. La cual hubo que Lima fue saqueada porque no había resguardo de nada. Y aquí se da lo que es el Tagnazo. El Tagnazo es el golpe del señor Morales Bermúdez. ¿Sí? Entonces, como segunda etapa tenemos la contrarreformista. Del señor Francesco Morales Bermúdez. Del 75 al 80. Como vemos aquí, el señor Verasco hizo lo que es el plan Inca. Pero aquí el señor Bermúdez hace el plan Tupacamar. La cual aplicó las recetas del FMI. Fondo Mundial Internacional. Que aplicó los paquetazos. Así como, vamos a hablar de un precio en la época de Alan. De la cual subían los precios, pero no subían los sueldos. Y se eliminaron los subsidios. O sea, el Perú en ese entonces subsidiaba para que tú puedas comprar los productos a menos precio. Pero se eliminaron. Tras ello se da lo que es el paro general. Y se hizo la constitución de 1799. En esta constitución señala como que la educación es un derecho. Pero en la constitución del 93 señala que la educación es un servicio. Y ustedes saben que entre derecho y servicio hay muchas cosas. Entre tú, entre que la constitución te diga que es un derecho, tú puedes reclamar. Pero si la constitución del 93 te dice que es un servicio, ellos te están sirviendo. Tú no puedes reclamar. Por eso prácticamente estamos como estamos. Luego de ello votan lo que son los mayores de 18 años y los analfabetos. Por ello se establece lo que es la segunda vuelta. Y también se establece lo que es la presidencia ganaba lo que es el 50% más 1. Bueno, con ello iniciamos lo que es la década de los 80. Bueno, la década de los 80 nos dice que es un periodo de gobiernos populistas que enfrentaron el conflicto interno. Aquí como primer punto se da lo que es el Chuschi, en el Cucho. Aparece lo que es el Nero Luminoso. Que hizo quema de ánforas. Que nadie le hizo caso en ese instante. Aquí se da lo que es el segundo gobierno del señor Fernando Belón de Terri. Desde el 80 hasta el 85. Él sufrase era un millón de empleos. Él aplicó lo que es una política económica liberal. Que eliminaron los subsidios. Y era la venta de empresas. La libre importación. En el 82, Perú cayó en la bancarrota. Causas crisis de la deuda. Se dio lo que es la devaluación monetaria. Y luego hicieron la reforma monetaria. O sea, se puso lo que es la moneda, la nueva moneda de Inti. Luego tenemos conflictos contra Ecuador. Contra el falso de Paquilla. La cual ganamos. Luego de ello, se dio lo que es que nosotros apoyamos a Argentina en la guerra de las Malvinas. Se creó la IPS. Actualmente la de salud. Y se puso lo que es la primera medida. Que se le devolvió a los medios de comunicación. A sus antiguos dueños. O sea, en el Salabierre creo que se les restringió. Pero en este gobierno se les devolvió. También se dio lo que es las elecciones municipales. La alcaldía de Lima. En el 83. La izquierda de unidad ganó con el señor Alfonso Barrantes Ligán. Que su lema era basa derecha. Luego de ello, tenemos los movimientos subversivos. La PCP. Que era Sendero Luminoso. Que estaba liderado por el señor Abimael Guzmán Reynoso. Que su táctica era maoísta. Y luego tenemos el otro movimiento subversivo al MRTA. Como el señor Víctor Polay Campos. Su táctica era huevarista. Aquí se da una matanza. La matanza de Churajay. En Putis. Luego tenemos a Lucanamarca. Que mató el Sendero. Luego tenemos las elecciones del 85. Aquí se da lo que es el primer gobierno del señor Alan García Pérez. Del 85 al 90. Su modelo era heterodoxo. Él puso lo que es la intervención del Estado en la economía. O sea, el control de los precios. Para promover la industria. Él usó lo que es el dólar moco. O sea, mecanismo único de cambio. El dólar moco se podría entender. De que el Estado compraba dólar. Imaginemos a 3.50. Pero el objetivo de ello era promover las industrias. Promover el comercio. Como estábamos en decadencia. Como estábamos en decadencia. El dólar moco te decía. Yo soy del Estado. El dólar moco. La reducción de agua y luz. Lo pagaba mucho menos todavía. Que era un alivio en ese entonces. Siguera lo que es. El señor Alan hizo una conferencia. Contra la 1 Y declaró que no se iba a pagar la doña externa Solamente iba a pagar el 10% del PBI Pero al final pagaron lo que es el 30% Aquí se da lo que es los programas sociales En los programas sociales tenemos la PAT Que era el programa de ayuda directa Y luego tenemos la PAIT Que era el programa de ayuda de los ingresos temporales Aquí tenemos en el 87 La estatización de la banca O sea, los banqueros apoyaban el movimiento Libertad Que era el movimiento de Vargas Llosa Luego de ello tenemos las largas colas Ante las largas colas Este sistema ya lo han visto Aquí se creó lo que es la PNP Y acá apareció lo que es el comando paramilitar Que estaba liderado por el señor Rodrigo Franco Ellos hicieron lo que es la empatanza en los penales El Frontón y Rubrigancho Acá hubo autos de corrupción Con el tren eléctrico También se dio fugas de los penales de Rubrigancho La cual benefició a Víctor Polal Campos La cual recordemos Que Víctor Polal Campos y Alan García Serán buenos amigos Entonces se dio fin a ese gobierno Y iniciamos lo que es el Fujimorato Lo que es en el Fujimorato Se dice que es una dictadura cívico-meditar Que aplicó medidas de corte neoliberal Y reinsertó al país la economía mundial El FMI En Fujimori tenía el partido Cambio 90 Impulsó la reforma estructural En la reforma estructural Tenemos que aplicó lo que es el neoliberalismo Él utilizó lo que es el populismo O sea la corrupción y la represión Para el sustentimiento del régimen Acá se dio lo que es el crisis del sistema político La población pierde total interés en ellos Esto permite que el sustentimiento de los outsiders Los outsiders son la gente Que se mete a política sin saber de ello Como ejemplo tenemos lo que es a la señora Susi Díaz Que agarró, se metió un 13 en el poto Y todos le metían la mano Y ella podía, este Llegó lo que es al Congreso Pero al final no hizo nada, como siempre En el proceso Tenemos la Cámara de Diputados En la Cámara de Diputados Solamente 32 apoyaban a Fujimori de los 180 En el Senado Solamente apoyaban 14 Fujimori de los 60 Entonces Se dio la estabilidad económica del Fujishok O sea, eran unas reformas establecidas Y usó el populismo Luego dio lo que es el autogolpe a la dictadura En la etapa constitucional Se dio lo que es en julio del 90 Del abril del 92 Hasta el 92 que no está Cambio del 90 crea condiciones Para establecer el modelo neoliberal En el 91 Carlos Boloña establece las medidas neoliberales Dictadas por el FMI A través de la Carta de Intención ¿Qué eran normas a cambio de préstamos? La Carta de Intención eran normas a cambio de préstamos ¿Qué te decían? Disciplina fiscal O sea, no gastar más de lo que puedes Reforma tributaria La SONAD comenzó a inspeccionar todo O sea, te empezó a cobrar de todo De todo hasta de todo Luego se inició lo que es la liberación financiera y comercial Llegó la banca internacional Y la apertura de mercados También se inició lo que es desarrollo de medidas La flexibilización laboral Ley de fomento de empleo Acá sí Aquí, antes de la ley de fomento de empleo O la medida de flexibilización laboral Antes, cuando tú trabajabas Las empresas que querían votarte No podían Porque tenían que indemnizarte Eso se respetaba Ahora, si tú vas a trabajar En este momento Si tú vas a trabajar Obligatoriamente Te tienen que contratar Tres meses De prueba Y si pasan los seis meses Te tienen que poner en planilla Pero no Ahora lo que hacen Es contratarte Cinco meses y veintinueve días Con la cual Ellos se libran Y no te indemnizan Por eso se pierde El derecho absoluto De trabajador ¿Sí? O sea Las empresas pueden votarte Sin indemnizarte Gracias a esta ley de fomento De empleo Luego se da lo que es La matanza en Barros Altos La matanza en Barros Altos Se habló Lo que es El grupo Colina Era una especie De pollada En que era La junta De hiladeros Pero el grupo Colina Aseguraba que eran Terroristas Aquí mataron a todos Este grupo Colina Estaba dirigido Por el señor Vladimir Montesinos Entonces Se inició lo que es El proceso De privatizaciones La COPRI Se inició la mente De empresas nacionales En la CTP La Telefónica ElectroPerú Que tenemos a luz del sur Y del nor Que no son estatales Sino particulares Y aquí se inició Lo que es Los grandes monopolios Luego de ello Tenemos que Se vendió lo que es La InatroPerú Que Se despidió a los trabajadores Y se los indemnizó La cual El gobierno Usó lo que es El estado El transporte libre O sea Tú podrías usar Este transporte libre Y aquí iniciaron Lo que es Las combis asesinas Ante ello Se dio lo que es La apertura de mercado El desplazamiento De grupos económicos Nacionales Por corporaciones extranjeras O sea El estado Prefirió Inversiones extranjeras Que inversiones nacionales Y eso afectó mucho Luego Fujimori Usó el populismo Las medidas sociales Lo que es La Foncodes El Prona Y la Infes Creo lo que es Las pasas médicas Las pistas Comedores populares Vasos de leches Creo lo que es El COFOPRI Que era la formalización De propiedades Luego tomaban Medidas políticas Jueces sin rostro Que era para su protección Luego se dio Lo que es La ley De arrepentimiento O sea Si tú eras un senderista Y te arrepentías Y dabas información Te signaban otra vida Te mandaban a extranjero Y te daban plata Luego se dio La cadena perpetua Este es un punto Y una Una medida muy importante Porque aquí Antes La pena máxima Era el 25 años Y acá se da Lo que es La cadena perpetua Luego de ello El 5 de abril Se da lo que es El autogolpe Fujimori Lo que es Cerró el congreso Y su Su pretexto Lo que él decía Es la reestructuración nacional Él Ante la presión De la OEA Se anunció Lo que es La convocación De la CCD O sea El congreso Constituyente Democrático Que redactó La constitución Del 93 Que fue aprobada Vía referendo Ante ello La fase De abril Del 92 Hasta julio Del 95 Las fuerzas armadas Dejaron Lo que es Este Mataron A 41 Mataron A 41 Personas En el penal De Castro Castro Diciendo Que eran Terroristas Luego El sendero Asesinó Lo que es A la señora María Elena Moyano Dirigente Del vaso De leche El 16 de julio Tenemos El atentado Del sendero Luminoso En la calle Tarata Luego El 18 de julio Tenemos El grupo Colina Ingresa Lo que es A la universidad La catuta Y secuestra Y asesina A 9 estudiantes Y un profesor Hallados En Cieneguía En una fosa El 12 de septiembre Tenemos Que el grupo Especial De inteligencia De la GEIM Captura Virmán Susman Y un grupo De sendero Luminoso Aquí se da Lo que es Conflictos Y tratados Tenemos Con Bolivia Tratado De Santa Cruz La cual Bolivia Obtuvo la salida De armar En Asia O por el Puerto de Hilo Con Ecuador Tenemos Lo que es La guerra Del Cenepa Que se dio Lo que es El pacto De caballeros En las medidas Represivas A la población Aquí Se dio Lo que es Las campañas De esterilización Forzosa O sea Tú te ibas Al médico Y O sea Como mujer Pero Sin tu permiso Te ligaban Lo que es Las trompas O sea Ya no podías Tener hijos Entonces Las campañas De esterilizaciones Forzosas Eran básicamente Para que tú No podías Tener hijos Luego se da Lo que es La campaña De rastriaje O sea Si tú estabas Por cualquier lado Agarrar el estado Y te acusar De tarrupo Luego se da El seguimiento De interceptación Telefónica O sea El chiponeo Y luego se dan Las infiltraciones De universidades Y se dio Lo que es Las comisiones Reorganizadoras En el mecanismo De control social Se controlan Los medios De comunicación Y se les puso Al servicio De dictadura O sea Los periódicos Programas Humorísticos Y todo ello Por eso Acá tenemos Lo que es A Magali A Laura Y los cómicos Ambulantes Luego se dio Lo que es Las selecciones En el 95 El grupo El partido Cambio 90 Logro un 64% Y acá inicia Lo que es El segundo periodo Del 95 Al 2000 En nivel extremo Aquí se da Lo que es El nivel externo Se da Lo que es La crisis internacional A nivel económico En el sur De Asia De Asia En junio Acá aprueban Lo que es La ley de amnistía O sea El sonar La responsabilidad penal Al grupo Al grupo Colina O sea Todo lo que El grupo Colina Había asesinado Ya no podía ser Penalizado Luego en el 96 Aprueban La ley de interpretación Auténtica La cual permite La tercera Postulación Del señor Fujimori O sea La red de reelección Luego de ello Se da Lo que es En diciembre El MRTA Con el líder Néstor Serpa Asalta Lo que es La residencia De embajador japonés Y luego Perú Responde Con una opresión Chavine Wantar Aquí Los casos De corrupción Sea lo que es El avión presidencial Se encontró droga En la operación Siberia Se dio lo que es La venta de armas Al estado A las FARC Se dio lo que es Ropa donada Firmas falsas Y congresistas Trán fugaz En la campaña De la reelección Fujimori hizo lo que es El control de medios Controla la OMP E hizo fábrica de firmas Desprestigió opositivas Opositores Fujimori Intentó Desprestigiar A los partidos Contrarios Con los diarios Chicha Entonces Se da lo que es Las elecciones El 2000 Con el Perú 2000 Y Perú posible Perú 2000 Era el gobierno De Fujimori Y Perú posible De otro Y Fujimori Teniendo en cuenta Que tiene el control De la OMP Gana Fujimori ganó Las elecciones Iniciendo su tercer mandato Ante eso Se da lo que es Las protestas sociales De la marcha De los cuatro suyos Porque se olía De que Como Fujimori Tenía el control De OMP Y ya se había Flicado firmas Por eso se da La crisis De Fujimorismo Inicia lo que es Los congresistas Trán fugaz Y aparecen Los blavideos El señor Kouri Como montesinos Aquí se da La crisis Del régimen Ante la presión Interna Fujimori Se volvió obligado A reducir su mandato Y convocar No más elecciones Se incrementa Las luchas sociales Lo que es Universitarios Y sindicatos Y El señor Montesinos Fuga El señor Fujimori También fuga Ante Ante una cumbre De la PEC El señor Fujimori Renuncia Vía FAX Y ahí Pasamos A lo que es El gobierno De transición Tras la renuncia De Fujimori No fue aceptada Por el congreso El congreso Declaró La vacancia Presidencial Como incapacidad Moral Los vicepresidentes Fujimoristas Renunciaron El poder Pasó al congreso Que presidió Por el señor Valentín Pañagua Iniciando El gobierno De transición El señor Pañagua Hizo Hizo varias Medidas La cual Con la cual La comisión De la verdad Y se informó Del acuerdo Nacional Luego de ello Se convocó Nuevas elecciones En el 2001 La cual Resultó Ganadora El señor Alejandro Toledo Muchas gracias 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 Gracias